que pronunció ayer en el patio central de Palacio Nacional, el presidente López Obrador mencionó 17 veces la corrupción, habló de las medidas que ha tomado su gobierno contra este mal, habló de la ley de extinción de dominio para la expropiación expedita de bienes que son producto de la corrupción, habló de la modificación del artículo 19 para tipificar como delito grave y sin derecho a fianza los actos de corrupción y bueno pues fue uno de los temas centrales y además hay que recordar que fue pues una de las demandas de la ciudadanía durante la campaña electoral, uno de los asuntos que se convirtieron en eje de la campaña electoral, en más de lo que dijo ayer en su discurso sobre el tema, dijo en materia económica estamos aplicando la fórmula de acabar con la corrupción y con la impunidad para liberar fondos que puedan ser destinados al desarrollo y al bienestar del pueblo, en eso consiste nuestro plan económico, en esencia acabar con la corrupción, dijo también al desterrar la corrupción evitaremos fugas por alrededor de 300 mil millones de pesos y el plan de austeridad nos permitirá liberar fondos para el desarrollo por 200 mil millones de pesos adicionales. En fin, muy presente en su discurso este tema y vamos a platicar con un especialista en políticas anticorrupción, especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gabriel Palacios León, a quien tengo en la línea telefónica. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué te pareció el tratamiento que dio el presidente López Obrador en su conferencia de ayer al tema de la corrupción? Que para él, pues ha sido uno de los ejes de su discurso desde los tiempos de la campaña electoral. Pues mira, para nosotros los que estamos dedicados aquí a lo que es las políticas de corrupción, es una diferencia muy importante y gran. Desde hace ya tiempo, desde que inicia el Sistema Nacional Anticorrupción, que es el 25 de mayo, no, más bien el 27 de mayo del 2015, que tuvo su vacacho, de un año, ya llevamos dos años de que esté funcionando este sistema. Yo creo que la declaración que hace el Discutivo Federal al respecto es muy importante. que se va avanzando en temas como restricción de dominio, también como la modificación del artículo 19, prácticamente donde la presión preventiva oficiosa es directamente ya, pero también hay otros que a lo mejor quizá, o mucho que también es bien importante, que puede ser la adhesión de lo que es la unidad de inteligencia financiera a este sistema. ¿Eso por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la corrupción y básicamente lo que vienen siendo los recursos que poseen de todo esto, pues son indícitos. Entonces, sí tiene que estar dentro del mismo sistema, ¿ok? Entonces, sí es un aliciente que el Discutivo de la Nación tenga como prioridad el combate a la corrupción. Más, yo creo que también hay que entender que es un sistema que al que le tienes que dar muchísimo respaldo, también se le tiene que invertir económicamente el presupuesto y, bueno, estamos viendo que para este año el sistema no tiene un presupuesto directo, ¿no? También entendemos que bueno, se ha conformado por varias de las áreas de las secretarías que tienen un presupuesto que, bueno, pues fácilmente lo ofrecen para tal motivo. Sin embargo, yo creo que sería muy bueno que hubiera un presupuesto directo para la investigación y persecución de muchos de los delitos que se quieran en el entero, porque no hay capacidad, no hay ni capacidad económica, ni tampoco capacidad ni los mandos para poder llevar a cabo una buena investigación y hasta cierto punto llegar hasta alguna sanción que se pueda dar un ejemplo para que no se vuelvan a cometer este tipo de delitos. Bueno, lo que tú nos dices, qué bueno que se ha avanzado en el terreno legislativo y, pues, desde la, digamos, de la disposición del gobierno de combatir la corrupción, pero en los hechos se está manifestando como difícil el combate a los delitos que se asocian como actos de corrupción. ¿Qué tendría que cambiar? ¿Tendría que haber mayor inversión? ¿Tendría que haber una mayor preparación de los ministerios públicos? ¿Qué tendría que haber para que esta disposición, pues, se traduzca en el combate real, concreto, a la corrupción? Y, pues, empecemos a ver que personas que, pues, han cometido por lo menos estos dos delitos que ahora se castigarán con cárcel oficiosa, que son enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido de funciones, pues, comiencen a ser procesados. Mira, esos dos que tú dices, vamos, lo que tú me estás comentando ahorita es eso, más también otras situaciones, como, por ejemplo, darle la autonomía total al sistema. Sí. Al Sistema Nacional Anticorrupción. Al Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Ni el presidente, ni tampoco los legisladores tengan que ver con designaciones, con la aprobación de las personas que van a estar a cargo de cada una de las dependencias. ¿Para qué? Para que no sean jueces y partes. Porque, aunque, te diga, es que es independiente. No, no puede ser independiente cuando las pernas las propone el presidente y cuando en su momento hay algunas que también las propone el Senado y que, pues, bueno, a ellos se les debe el cargo, ¿no? Entonces, es lo que sí se debe de haber simplemente una autonomía del mismo sistema. Invertirle mucho más en las capacitaciones de las personas que están llegando a los órganos internos de control para que puedan llevar una investigación adecuada, para que puedan sustanciarse y resolver las faltas administrativas no graves, pero también para que tengan la capacidad para poder entregarles a los otros órganos, por ejemplo, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aquellos casos en donde sean faltas administrativas graves y puedan llegar a una buena resolución y, en su momento, pues, a una condena, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos está faltando. Yo creo que la capacitación en todas y cada una de las áreas que están dentro del mismo sistema, pero también tenemos que recordar que el sistema estuvo actuando dos años sin dos piezas fundamentales, que fue la Fiscalía de Anticorrupción, que depende de la Fiscalía General de la República, que es apenas el día de ayer, el maestro Germanero, ya le dio a la maestra Mijal Borja. Esa es una. Y la otra es también que no se tenían las salas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que puedan llevar los asuntos relacionados a hechos cometidos por actos de corrupción. Estaba funcionando en esas dos distancias y por eso también no había un, no había ahora sí que una total coordinación entre todos los miembros del sistema por la falta de esas dos áreas que son importantísimas. Prácticamente una refiere los delitos de corrupción y la otra las faltas graves cometidas por los servidores públicos y que en su momento pues tampoco las tenían como tales. Sí, ¿qué faltaría? Digamos, ya nos lo acabas de comentar, el fiscal Gertz Manero nombró a María Luz Mijangos Borja como fiscal anticorrupción. ¿Qué faltaría para que el sistema pues funcione como estuvo planteado originalmente desde pues las reuniones que se hicieron con la sociedad civil? Pues mire, yo creo que para que en su momento las áreas puedan hacer un trabajo totalmente independiente a lo que hace por ejemplo la fiscalía. Los actos de corrupción tanto en las fiscalías, en la federal, en las estatales y en las municipales que puedan llevar a cabo de una forma independiente. Yo creo que aquí tenemos que empezar por los municipios a ver este y como se hace casi siempre que vienen desde la federación y van bajando a los estados a los municipios, yo creo que este sistema a mi parecer tiene que ser a fuerza, empezar por los municipios, empezar a dotarlos de un sistema municipal anticorrupción que pueda dar resultados idóneos para que de ahí se pueda también permear hacia lo que son los estados y luego a la federación, porque como está ahorita bajando de arriba hacia abajo, muchas veces a los municipios ya no les alcanza. Entonces la corrupción dentro de los municipios es también tremendamente grande. ¿Por qué? Porque acuérdense que los municipios son autónomos de acuerdo al artículo 150 constitucional, entonces ellos manejan su propia hacienda. Es ahí donde también tenemos que poner los ojos de la sociedad para que en su momento pudiesen dejar de hacer este tipo de actos. Por eso es bien importante, como repito, que inicie por los municipios, después a los estados y posteriormente a la federación automáticamente se van a ir dando las cosas para bien de un sistema que está diseñado al combate a la corrupción, a la transparencia, de la revisión de cuentas. Pues bien, Gabriel, muchas gracias por estos minutos para el programa. Te agradezco mucho, Pascal, estamos a la orden. Gracias, muy amable. Gabriel Palacios León es especialista en políticas anticorrupción del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Gracias. 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 Gracias.